Chica Mañosa Chica Mañosa Me viste en otro lago, estaba envenenado y ahora vuelves a mi No crees que es una falta, no crees que es un descaro Picara, picarona, ya me olvide de ti No crees que es una falta, no crees que es un descaro Picara, picarona, ya me olvide de ti Picara, picarona, ya me olvide de ti Picara, picarona, no vuelvas más a mi No crees que es una falta, no crees que es un descaro Picara, picarona, ya me olvide de ti No crees que es una falta, no crees que es un descaro Picara, picarona, ya me olvide de ti Picara, picarona, picarana, 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 ya me olvide de ti Picara, picarona, picarana, 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 no vuelvas más a mi Pero así te quiero Gracias a todos